¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dó? ¿Dó? ¿Dónde estamos? Estamos en los estudios ECOBAR Estamos grabando el documental Realty Show Haciéndonos un test Estamos uniendo dos proyectos Estamos presentando Uniendo el nuevo disco Después de la guerra, amor Exclusivo desde Los Ángeles Blas Coy Dos mundos diferentes Pero por qué tienen que ser diferentes Como que durante Todos los últimos años, los 90 y eso Si eras rockero Te juntabas con los rockeros Si eras punky, te juntabas con los punky Si eras electrónico, con los electrónicos Y si eras rapero, con los raperos Entonces ya hoy en día no, hoy en día ya no es así Hoy ya todo el mundo Se junta, ¿no? Puedo hacer música con un salsero Puedo hacer música con un cumbiero Y puedo hacer música Con quien me de la gana y ya No pasa nada Podemos mezclar todo tipo de estilos Todo tipo de cosas Que hace 10 años era como Unos límites que uno tenía, no sé por qué Pero el internet ayudó mucho para eso A conocer nuevos estilos, a valorar Para poder comprobar Nada más que aquí se hacen Canciones que valen millones de copias Es como Oh, ¿estás en el Tragón? ¿Estás en el Tragón? ¿Estás en el Tragón? ¿Estás en el Tragón? Todo el mundo ¡Chic! Oye mi gente, chico Este es el hombre de Boss, como le digo yo Adassi Black Oil Saludos, ¿cómo estás? Toda esta locera la ha montado él ¿Listo? Y este señor que ves aquí También este loco que ves aquí Auténtico, conoce Andalucía Conoce todo, conoce Huelva, conoce Sevilla Gitanos de Rio de Janeiro, bro Gitanos Gitanos Bautizado, bautizado Bautizado, bautizado Bautizado, no hay baicín Con Juanillo Con Baranda Con la tribu de allá Ya ¿Sabes o no? Si Chicos mi gente La guitarra de Assasi Un regalo especial Demás cabalera de Soul Play La original Pura calidad Holmes No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Esto va a ser un hit Mezclando samba, metal, reggae, rap, cajón flamenco Una mezcla loca Amor desde el infierno Lo nuevo Chequen Desde Los Angeles Desde Hollywood Black Oil Hector Guerra Cero Cero What a dog What a dog This is dead Come on This is dead Come on ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.